¿Y cuándo pensabas decírmelo? Te lo estoy diciendo. Sí, porque te lo saqué de mentira verdad, si no, no me enteraba ni en pedo. ¿Qué es, idiota? No seas paranoico. A ver, no entiendo. Yo soy el único pelotudo que se entera de las cosas último. Y no pasaron ni dos horas y ya le diste la guita al chino. ¿Me estás jodiendo? ¿Pero qué te tenía? ¿Que pedir permiso? ¿Se la di porque es mi plata? No, permiso. Nada. Queja. No, dale, hablá. ¿Qué pasa? Que no sé, que con esa plata nos podríamos haber mudado, nos podríamos haber ido de viaje, qué sé yo. Bueno, el chino la necesita, ¿ok? Está pasando por un mal momento. Me chupa un huevo el chino. Los chicos de África también necesitan la plata y no se la viste a ellos. Se la vas al chino. ¿Podés no gritar? Habló así, habló así, grito. Nunca te molestó. ¿Por qué ahora de la nada te molesta? Igual podemos hacer algo con tu plata, ¿no? Es bastante. Z se abrió. Carajo, dijimos que íbamos a ir todos juntos, loco. Va, vení, loco. Dale, decidíte, loco. Ya respondió en el grupo. Pará un poco. Pará, estoy hablando con él. Va, vení, ¿qué, boludo? Nunca dije que me bajaba. Bueno, 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 perdón. Entendí mal yo, ¿ok? Pasa que se da tardón contestar y no sé. Bueno, se pueden calmar, por favor. ¿Y cómo sabemos que no te vas a cagar en medio del quilombo? ¿Y cómo sé que vos no te vas a cagar y vas a ir corriendo a avisarle a tu papito? Porque yo me la banco. Bueno, ojo, el confianzudo y cagón es igual de peligroso, ¿eh? A ver, a ver, ¿cómo es ese dicho? ¿El confianzudo y qué? Solo digo que no hay que presionar a nadie. El que quiere se sube, el que no, no. ¿Y para vos quién se debería subir? Camila seguro que no, ¿no? No, de hecho no. Camila no. ¿Se puede saber por qué? Sí, porque ella desde el principio que no quiere saber nada. Por eso. Bueno, yo estoy adentro, ¿sí? En cualquier cosa hablo por mí. Gracias. ¿Ves? Está adentro. O que te da culpa porque te dio su parte de la plata. ¿Es eso? No, eso no tiene nada que ver. Entonces decime qué carajo es. Porque lo razonable me parece que estemos todos juntos en esto. Loco, ¿por qué si tienen bondi entre ustedes? ¿No van y lo arreglan en otro lado? Que acá vinimos a otra cosa, hermano. No, no hay bondi, ¿no? No tenemos bondi, ¿no? No, ninguno. Zeta. ¿Qué? ¿Estás o no? Sí, sí, yo estoy, Dogo. Pero si un mal viene con otra propuesta, no la pienso hacer. Me voy a correr, ¿eh? Bueno, ¿entonces qué? ¿Le escribo y le digo que estamos todos? Sí. ¿Querés que lo llame yo? No, yo le escribo. Solo quiero que estemos seguros. Sí, sí, avísale, dale. Estamos todos adentro. Avísanos qué tenemos que hacer. Listo. No entendí. ¿Quién hace qué? ¿Vos y Johnny se quedan en la casa por si todo se complica? Camila y Angie se quedan haciendo campana mientras nosotros entramos a la casa del country, ¿no? Pensás que yo a todo este tipo me alucinaba que íbamos a tener que robar maxiquíos, cometer caño en supermercado chino. Es re groso el chabón, ¿eh? Posta. Lo que sí para mí, deberíamos usar todos máscaras iguales. ¿Qué decís? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Como una película? Vamos a usar máscara. Capaz tiene razón. Si alguien los ve o algo de eso, no estaría mal. ¿Ve? Es una locura. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir las órdenes de un tipo que no conocemos? ¿Nos vamos a meter en un quilombo? ¿No sabemos ni qué nos puede pedir? Va a estar todo bien. Vamos a estar juntos. Cami, vos sos una buena piba. No tenés que estar metido en esto. ¿Y vos no? ¿No sos buen pibe? Pero no estamos hablando de mí. Estamos hablando de los dos, ¿sí? Vos y yo somos gente buena y esto no nos va a cambiar. Ya nos está cambiando. Hace cinco minutos, Dovi y yo éramos amigos y ahora nos estamos cargando puteadas. No, no importa. ¿Sí? Vamos a hacer lo que tenemos que hacer y ya está. Todo va a ser una anécdota después. Vos vas a ir a tratar a tu papá y todos vamos a volver a ser los que éramos. ¿Me lo prometés? Te lo prometo. Te lo prometo. Y creemos que lo mejor para esta noche es que Dogo lidere el grupo para que las cosas no se vayan al carajo como en la quinta. Así que viene Guzmán, abajo Dogo y los siete nanitos atrás. No, Dogo tiene gente a cargo, gente difícil, sabe manejar situaciones tensas. ¿Y vos qué sos la abogada, la representante de este? Yo estoy de acuerdo. Para mí que lidere Dogo. Yo también, vamos, dale. Perdón, ¿pero qué tiene que ver manejar patobicas con lo que tenemos que hacer esta noche? ¿Eh? Bueno, corta. Esta noche lidero yo. Los que estén de acuerdo levanten la mano. Bueno, listo. Entonces, por mayoría, lidera Dogo esta noche, ¿estamos? Perfecto. Ahora vayan a descansar. A la noche, nueve de la noche, nos encontramos en la casa, todos vestidos de negro para no llamar la atención. Está. ¿Qué decir que haga? Que llamo un par de influencers, así regalo tatuajes, ¿qué otra? No sé, llamá a quien quiera, pero si regalás tatuajes, el primero me imagino que va a ser mío o no. Bueno, ¿qué te querés hacer? No sé, no pensé uno todavía. Ah, ¿no pensaste? Bueno, yo sé que a vos te gusta cómo quedó, pero yo de exigente nada más retocaría ese que te hice. Pero, ¿vos decís que está tipo para retocarlo? Poquito, ¿no? Pero siempre se puede estar mejor. Bueno, eh, bueno, hablemos para esta semana. ¿Esta semana? Ahora, dale. ¿Ahora? Ahora, ¿tenés algo que hacer? No. 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 Bueno, tenemos tiempo hasta las nueve. ¿No? Digo, a mí me sirve, a vos te sirve. Me saca de los quilombos, de pensar. Si no querés no, igual, eh. No, eh, eh, eh. Te podés decir con nosotros a tu colaborador, tranquilo. Hágámoslo, hagámoslo. Una nueva noche fría, bueno, ¿sabes? Afuera está más feco que en tu corazón. Yo era tan de vibra y vos te aries. Complementario aunque no funcionó. Tal vez fui muy tímido. No dije todo. Todo lo que sentía por vos. Y terminó el tiempo. Y por mí, que se acabó el cuento. Y en verdad te quería. Y ahora que no te tengo, tengo, quisiera rebobinar el tiempo, tiempo, muero por ir a buscarte, pero yo fui tan cobarde. Y ahora todo pasa lento, lento, te fuiste y no lo voy a estar contento, lento, muero por ir a buscarte, pero yo fui tan cobarde. Me encanta, me encanta, quedó precioso. Increíble. Chicos, sigamos el plan como dice. Según mal, confíen en mí que todo va a estar bien. No podemos hacer esto sin hablarnos. Me trataste horrible hoy a la mañana. Sí, pero vos me escondiste algo importante. Yo no te escondí nada, Diego. Lo que hago con mi plata es cosa mía. Y cuando te pones así, la verdad que mostrás una cara tuya que no me gusta. No me gusta nada y me den ganas de irme a la mierda. Tenés razón. Voy a tratar de cambiar. ¿No me perdonás? Sí. ¿Sí? Me gusta el tema. ¿Eh? Hola. 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 Buenas. Chicos, estuve buglando a Guzmán, ¿sí? Costó, pero lo encontré después. Es el hijo del secretario general del sindicato de pesqueros. ¿Entienden, no? Están todos entongados con presos, políticos, barrabrabas. Bueno, sabíamos que no era un nene de mamá, ¿no? Son todos chorros. ¿Estamos todos? No, falta el que se cagó todo. Bueno, ya las de día, chino. No me quiero quedar sola. Vos me estás jodiendo, ¿no? Yo conseguí la plata para el tratamiento de papá y me salís con esto ahora, ¿te parece? Bueno, igual. Parece que no te importara, papá. Hola. Llegué. ¿Me tengo que ir? Sí, te vimos, amigo. Siempre último, loco. Bueno, boludo, andate a cagar. ¿Y este rimpi boy que se clavó esto? ¿Qué? ¿Qué, boludo? Para taparme los tatuos, amigo. Pero ponete un buzo como yo, boludo. Es que no tienen hondos un buzo, amigo. Bueno, vamos. Johnny, ahora te paso la ubicación. Esté atento, por favor. Sí, sí. Cualquier cosa escribí. Dale. ¿Quién es Flow, boludo? Suerte. La cosa va a estar fácil. Le dejé una tarjeta magnética para que puedan entrar al barrio. No se preocupen. El guardia juega para nosotros. Él le va a dar la llave de la casa. Buenas noches. Tienen media hora para entrar y salir. Tranquilos, ¿eh? Todo va a salir bien. Ya está. Hoy saldamos la deuda con Guzmán. Mañana a esta hora estamos festejando con una espuma antes. Entramos, buscamos lo que tenemos que buscar y salimos rápido, ¿ok? Al final, suburrechor. Bueno, vayan tranquilos. ¿Qué haces? ¿Estás rezando? No, no, boluda. No estoy haciendo nada. Ey, Chino. ¿Qué pasó? A mí, mirá. La cara de garca que tiene este. ¿No te sentís piola robándole uno así, macho? ¿No estás jodiendo? No, no me siento piola. Dale. Vámonos. Ey, 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 ey. No, lo que vinimos a buscar. Vámonos. Dale. Dale, dale. ¿A estos pibes cuánto les falta? Están muy perseguidas, amiga. Boluda, si en cinco minutos nos salen, cagamos. A ver, dos chicas bien estacionadas en una camioneta carísima en un barrio chesto. ¿Qué tiene de raro eso? Háblenme otra cosa. Concha de la doble. Ollame, revisamos toda la casa y no encontramos ninguna caja como la que decís. Bueno, seguí revisando porque la caja está ahí. Te estoy diciendo, revisamos toda la casa y no encontramos nada, loco. La concha de tu hermana. Ajále, ajále. Y yo te estoy diciendo que revises bien porque está. En algún lado de la casa está. Busquen bien. Ay, la puta madre. No sé, dice que está en algún lado. ¡Puta madre! La caja. La caja. Vení, Chilo. Vení, vení, vení. Vení, Chilo. Vení, vení, vení. No. Vení, vení, vení. Tío, gente. Te encontré la caja. Dale, dale, dale. Pendejo de mierda. Toman de pelotudo. Mínimo le tienen que cortar dos dedos hacia adobo. Que no entienden que los puedo hacer mierda a estos pendejos. ¿Cómo? Tengo el video donde muestra perfectamente donde me están rompiendo la casa y afanando 80 mil dólares. No era que se veía todo mal, que estaban tapados. Mirá, te lo muestro para que lo veas. Acá sí lo tenés agarrado de los huevos. Sí. ¡Quietos ahí, mierda! ¡Bajen la caja! ¡Bajen eso, carajo! Tranquilo, tranquilo. ¡Tranquilo las pelotas! Tendría que acribillarlos a los tres. ¡Mierda, hijo de mi puta! Está bien, está bien, está bien. ¡Ten rodillas! Por favor, estamos haciendo lo que nos decís, por favor. ¿Sabes cómo te vaciaría el cargador en la cabeza, hijo de puta? ¡No estamos armados! ¡Lencio! ¡Ah, ay! ¡Aquí, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡El baúl! ¡Abrí, el baúl! ¡Abrí, amigo, abrí! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Súbe acá, suba acá! ¡Cerra, machillo! ¡Dale, dale, dale! ¡Subí, boludo! ¡Suéltala, sepá! ¡Dale, sepá, dale! ¡Chicos! ¡Dale, amigo, dale, dale! ¡Abrí, amigo! ¡Siente! ¡Siente! ¡No puedo más! ¡Vamos a chocar! ¡No, loco! ¡Hospital no! ¿Qué tal pedo? Si vamos al hospital terminamos todos presos, Chino. ¿No pensás que me importa? ¿No entendés que es peligroso? ¿Qué preferís que se te muera acá el pibe? Me voy a morir. Sí, loco, te vas a morir. ¡No, casate! Va a estar todo bien, amigo. Va a estar todo bien porque lo vamos a llevar al hospital. ¿Está claro? ¿Y qué vamos a decir cuando el médico pregunta a quién le pegó el tiro a Z, loco? Hola. ¿En serio? ¿Vámonos, por favor? ¿Para qué lo estás llevando, un par? Porque se me canta el horto. ¡La concha de la lora! Escuchá, me loco, se re complicó acá. ¿Qué pasa, caniche, que estás tan alterado? Por supuesto que no van al hospital. Lo traen para acá. ¿Qué pasó? Acá, acá. ¡Eh, Anchi! ¿Qué? Dice acá Guzmán que vos estudiás medicina. ¿Estudiaba? Bueno, hacete cargo, hermana. ¿Qué? Eso, vos estudiaste. ¿Algo te debés acordar? Hola. ¿Qué necesitas para jurar a Z? Yo no puedo, Guzmán. Estudié tres años, nada más. Con tres años te sobra. ¿Qué necesitas? Hilo, aguja, bisturí, ¿qué más? Pecante, guapo. No, 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 esto es un pire. Podemos ir al puto hospital y una vez por la voz, hijo yo. ¡Estás asustando a Z! No pasa nada, no pasa nada. Está todo bien. Gordo, veníme a la casa. ¡Llega vos, loco! A mí va a estar todo bien. No, no, Chiro, que va a estar todo bien. Sí, va a estar todo bien. Vamos, vamos, vamos. Adiós, ya vamos a salir. ¡Arranca la casa! ¡Vamos, a Z! Llamo a una silla. ¡Vale, dame una silla! Al cuarto, llévenlo al cuarto. Se tiene que poner bien. Yo no soy médica. Pero sos su amiga. Ocúpate. Dale. Tranquilo, Zeta, tranquilo. Ya estamos acá. Ya estamos acá. El Zeta te va a salvar. Se te va a cuidar. Está bien. Dale. Se van todos. Familia y Johnny, nadie más. ¡Váyanse, váyanse! ¿Necesitas algo más? No, no, no. Necesitas algo más. Tranquilo, amigo, tranquilo. Le rescaté esto para que baje un toque. Y bueno, dale. Va, perrito. Va. Zeta. Le diste un montón, boludo. ¿Qué tenés? La media es justa, pajero. Tomátela, tomátela. Tranquilo, amigo. Tranquilo, amigo. Va a estar todo bien, en serio. No le sacás los ojos de encima a la caja. ¿Me querés explicar por qué no le pegaron el tiro al negro este? Basta, Dogo. Basta, cortale un toque. ¿Qué? ¿Ya lo querés adoptar? Lo que quiero es que ahora te trompás a vos. ¿No se supone que sos amigo de Zeta de toda la vida? ¿Preferís cubrirte el culo antes de ir a un hospital? Yo los estoy cuidando a todos. Ya me vas a agradecer. Venga para adentro. Los felicito por el trabajo, chicas. ¿Qué nos vas a dar ahora? ¿Una carita feliz? ¿Dónde nos la vas a pegar? ¿En el orto, pelotudo? Basta. No, nos aflojo un carajo. Lo que tenían que traer, lo trajeron. Sí, casi nos matan a todos. Y te recuerdo que Zeta es hijo de una fiscal. Bueno, son gajes del oficio, Doguito. Bueno, vos también calmaste un toque, dale. ¿Qué le pasa a estos dos? ¿No tenés un porrito para darle? A ver si se relajan un poquitito. Loco, loco, dejá de buscarme. Ya bastante me estuve aguantando. ¿Cómo me dijiste recién? ¿Por teléfono? ¿La concha de mi hermana? A mí con esos modos no, Doguito. Acá nos tratamos con respeto. Te lo digo por vos. Por tus amigos. Y por tu familia también. Lávatelo, eh. ¿A dónde vas? ¿A dónde querés que vaya, nene? A mi casa. ¿Qué querés que me quede dormir con vos? Bueno, y si se complica Zeta, ¿qué hacemos? No se va a complicar, por favor. A ver. ¿Se pueden relajar? Está su amiga. Se va a ocupar ella. Cuídeme la caja. No sé ni qué dices, es un delirio esto. ¿Cómo está Zeta? Por ahora bien. Por suerte la bala no tocó ningún órgano vital, pero está muy delicado. Bueno, pará, pensemos en positivo, que lo peor ya pasó, ¿no? Está volando de fiebre, chicos. Si no le bajas, un mal síntoma. Acá ya no hay más nada que yo pueda hacer. Es la primera y la última vez que hago algo así. Nunca más. ¿Pero el chabón se murió o va a estar bien? No, va a estar bien. Bueno, entonces si va a estar bien, podemos descorchar algo, ¿no? ¿Qué descorcha? ¿Pero escuchá lo que decís? ¿Qué tenés 12 años? Los hijos van a estar bien. ¿Qué hacemos con la vieja de Zeta? Habría que mandarle un mensaje para que no se preocupen, no sé. Tengo el celular, le puedo poner... Inventarle a la mamá. Inventarle cualquier cosa. Hola, vieja, llego tarde, no te preocupes. Sí, dale. ¿Alguien vio la llave de mi camioneta? ¿Vos te pensás ir con Zeta así? Sé perfectamente cómo está Zeta, ¿sí? Angie ya lo tiene estable, debería obrer a la facultad, ¿eh? No me jodas, Dogo, ni siquiera sé si lo curé bien. Camila, ¿vos tenés la llave de mi camioneta? Mirá que yo no me voy, ¿eh? Che, ¿Guzmán dijo qué hacer con esa caja? Sí, dijo que mañana viene y que la pasa a buscar, ¿sí? Dale, vamos, me quiero sacar este día de mierda encima, pegarme una ducha, vamos, Cami. No, Diego, me quiero quedar con mi amigo, que casi se muere. Acá el único que tiene una razón para irse es el chino que tiene al papá mal, ¿los demás? No, igual mi viejo tiene enfermera, ¿eh? No pasa nada, la voy a avisar a Bruna nada más. Bueno, perfecto, qué vocación de médicos que tienen todos, ¿eh? No sos la única. ¿Sabés lo que va a ser la reconciliación, no? Ardiente. Bueno, escuchen, nos organizamos a ver quién se queda con sete a la noche, hacemos guardia así. Yo no tengo sueño, si quieren descansen ustedes. Yo menos, a mí no me duerme nadie. No, bueno, hacemos guardia todo, ya fue. ¿Es normal que el sitio esté así con tanta fiebre? No, Johnny, no es normal. Pero si ya le sacaron la bala. ¿Tanta fiebre tiene? Tiene muchísima, está volando de fiebre. Voy a buscar en internet cuánta gente ha zafado un tiro a la espada. No, ya me fijé, es uno de dos, uno de tres, depende del calibre, donde le haya pegado el tiro. Uno de dos, uno de tres es muy malo. No es muy malo, es una mierda, boluda. Uno de dos, ¿me estás jodiendo? Hay que ir a la cana. No, no, loco, pará, ¿qué cana? Paren de flashear. En el barrio le pegan un tiro a uno por día, más o menos, y de la semana están caminando. No le bajas la fiebre. Bueno, dale una pastilla. Ya le di como seis, no le pudo más. ¿Y con seis le tendría que haber bajado, o no? No sé, yo no soy médica, una abuela no es un chiste. Y sacarla no resuelve nada, puede tener una infección, puede tener, no sé, mil cosas le pueden pasar. Dejámonos de joder y vámonos al hospital, no es joder, boludo. No, hospital no, ¿qué dijo Guzmán? ¿Qué me importa lo que dijo Guzmán? ¿No lo ves? ¿No ves cómo está? Bueno, a mí sí me importa, no quiero que me peguen un tiro a la cabeza. ¿Qué vamos a hacer? Decime, porque postra te pregunto, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que se muera? Ay, Dios, ¿en qué momento nos metimos en esto? La puta madre. Basta, me cansé, me voy al hospital. No, 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 pará, pará, pará. Ey, ey, chino, escuchame. El chabón va a estar bien, loco, ¿sí? Confiemos en que va a estar bien, no le va a pasar nada. Ir a la cana es peor, loco, vamos a caer todos. Y vas a la cana. No voy a dejar que se muera, hermano. No se va a morir. Te lo estoy diciendo yo, va a estar bien. Le digo como soy pastilla, le va a bajar la gente. A ver, allí, ¿qué hacemos? No sé, no sé qué hacemos, no tengo idea. Lo único que sé es que Zeta no se puede quedar solo. Si se agita, se pone azul o lo que sea, hay que llevarlo. No queda otra. Una nueva noche fría. No puedo, no puedo, no puedo. No muero por vos. Ahora que no te tengo tocado. Me aperto bien, gordo. Sí. Pensé que estabas dormida. ¿Cómo carajo me voy a dormir? Lo viste en cita, lo viste como está. Mal, mal. ¿Cómo va a estar, Cam? Me chupa un huevo. Si él sigue así, lo voy a llevar al hospital. No podemos llevarlo al hospital. Ya no es que nos van a hacer preguntas. ¿Qué le vamos a hacer? Me chupa un huevo. ¿Pero qué carajo le vamos a decir? No sé, no sé, no sé qué mierda hacer. No sé, no sé por qué mierda nos metimos en esto, Chino. ¿Me vas a atender? No, que se vaya a cagar. Si se fue, que se quede solo. Traje las facturas que te gustan. Zeta está bien, sí. Pará, no arranques así. Ya te iba a preguntar. Además, ¿para qué me iba a quedar? Si ya está todo bajo control. Además, el libro de cabeza ese me saca, te juro. Sí, si es más importante que te saques Giovanni, ¿no? Antes que estar acá con tu amigo. Pará, ¿qué querías? Verme con la remera manchada de la sangre Z. Quería que estés acá, Diego. Que estés acá, que estés conmigo. Si esto estaba hecho mierda y yo también muerta de miedo. Y vos no te enterás. Yo te dije que nos vayamos. Que estemos un poco solos. Que nos alejemos de este ambiente de mierda que estamos viviendo. Que lo único que pensás es en vos, Diego. Todo el día, vos, 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 vos. Si solamente hubiese pensado en mí, lo hubiese dejado a Zeta tirado. Y no, me quedé y organizé todo. Giovanni organizó todo. Y Angie le salvó la vida a Zeta. Vos lo único que hiciste fue borrarte. Che, ¿qué pasa con los gritos? Andá, chinito. Estoy hablando con mi novia, sí. Sí, sí, ahora sí, la novia. Cuando te necesito, no estás, Diego. Dogo, dogo, dogo. Dejala. Ya sabés cómo es cuando se pone así. ¿Ahora te vas a sentar vos a hacerme reclamos? No. Lo que vengo a ofrecerte es un café, un desayuno, y dejar de pelear cinco minutos. ¿Podés hacer eso? Me saca esta piba, te juro me enferma. No, no, Dogo, está cansada, ¿sí? Estamos nerviosos. Entendela vos también un poco. Yo también estoy cansado, chino. Además, ¿para qué me iba a quedar? ¿Cómo para qué, tiba? ¿Vos en serio me estás preguntando esto, hermano? Tuvimos una noche de mierda y ella quería que estés ahí acompañándola y no lo podés entender. Tenés razón. O sea, tenés razón, tenés razón. Es que yo soy un adoquín para eso, tipo, ¿sí? Camila es un 10, chino. Es un 10. Me banca en todas y yo siempre la termino cagando. Ay, Dios. No sé, te juro a veces siento que no me la merezco. Bueno, no, tiene que dejarse de joder y de pelear por bolueces, ¿sí? Que no es momento. Yo la amo a Camila, chino. En serio la amo. Daría la vida por ella. Sí, lo sé. Gracias por la banca, chinito. ¿Te extrañaba? Me parecía. Sí, yo me voy a casa a buscar un poco de ropa. ¿No me dirás que quiero ir a ver a mi viejo? Dale, de una. Ahí. Zeta, no reacciona. Dogo, no reacciona. Chicas, ¿dónde están? No reacciona, no reacciona. Dale, perro, dale. Amigo, amigo. Zeta, Zeta. Nada, loco. Lo quise despertar para comer y no reacciona. Zeta, amigo. Por favor, Zeta. Zeta, somos un montón y justo delante mío se muere, loco. ¡Cállate! Angie, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, por favor? Ay. Vuela de fiebre. Hay que llevarlos ya a un hospital. Esto no es joda. Vamos al hospital central que está de guardia Pedro de San Marano, un amigo de mi viejo, y nos puede ayudar. Bueno, dale, vamos. No, no, paren, paren, paren. ¿Qué dijo, maloco? No me importa, no me importa lo que haya dicho Opan, si nos están muriendo los amigos. ¡Dale! Por favor, Zeta, por favor, aguanta. Opan dijo que no los lleven a ningún lado. ¡Porta lo que con un mas, boludo! No conviene que vayamos todos ustedes dos, quédense. Sí, claramente me va a quedar. Ahora, apóyalo ahí, apóyalo ahí. Nos están muriendo los amigos. No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mírame, mírame. Llevátelo a la guardia, ¿sí? Dale, tranquila, vamos. Hay que decirle a la mamá. No, pará, todavía no. Es un tema de salud, Diego, es importante. ¿Qué decir? Un tema de salud es de estar en gripado, ¿sí? Así te hay que pedirnos un tiro. Bueno, algo hay que decirle. Hola, Eugenia. Camila te habla. Tuvimos un problema con Zeta. ¿Qué pasó? Le dieron... Hola, doctora. Soy Diego, el amigo de Zeta. Diego, ¿qué pasó? Te escucho. Zeta tuvo una pelea callejera. Estamos en el hospital. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo está? No sé, ahora lo están atendiendo. Estamos esperando. ¿Y? Lo está atendiendo. Le pedí que no avisara a la policía. ¿Pero qué dicen? ¿Cómo está? No sé, no me dijo nada. ¿No te dijeron si va a zafar, si se va a morir, nada? ¿Y Eugenia? Dejó que está viniendo para acá. Ahora sí se fue todo al carajo, la puta madre. Está muy linda. Me gusta cómo te queda ese buzo nuevo. Agua. Hace dos días que estoy clean y si te fijas en cualquier lugar de la casa, ni una botellita de alcohol. Muy bien, mamá. Muy bien. Ya me lo siento. Muy bien. Muy bien. Qué bueno. Muy bien. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias por apoyarme. ¿Vos lo tenías a Juan? Con esa calidez, con ese carisma. Es carismático. ¿Viste? Yo las veces que he feo le da a él sin como buena onda. Buena onda, buena onda. Sí, buena onda. Re total. Bueno, bárbaro. Sí. ¿Qué te pasa? Nada. Nada. No sé, estás como callada. Estás mirando por un costado, no... Nada, discutí con Diego, que es un pelotudo, pero bueno, que lo amo. Nada, nos peleamos, él me habló medio mal, yo me quedé triste y... Y por suerte estaba el chino, igual que se quedó conmigo, porque si no... ¿Pasa algo más con el chino? No, ¿qué va a pasar? Amor. Mirá, ya sé que me tendría que haber quedado con vos, ¿sí? Pasa que a veces soy egoísta y no me doy cuenta. Pero te juro que lo voy a cambiar. Te amo. Llámame, ¿sí? Cuando escuches esto.